Dice, es el ADN una vez más, desde RDC Studios, 2-0-13, un nuevo sello, R-D-C Déjame te cuento, me busco una globa, me dice que en la cama yo la traigo loca Tan atrevida y sensual, nos miramos sin dudar, de esa noche no vas a olvidar Digo noche de pasión, escucha la canción, al decirme que me amas y me llenas de calor Noche de pasión, noche de ilusión, noche de deseo, los digo me acelero, no se que paso Me vio, me seduccio, me atrajo, me busco, me rozo y me beso Como todo un cuento, pero tenia en mente que la quiero por un momento Conmigo solo y juego, pero en la cama a la mami le di fuego Es como mi trabajo, pues le gusta tanto lo que hago Pues le gusta tanto, jajajaja Ella me vio, tuvimos una noche de pasión Con su movimiento de cadera me llamó mi seducción Ella me vio, tuvimos una noche de pasión Me bailó, se pegó, me dijo algo al oído que me excitó Me llamó la atención, me ganó la tentación Me perdí en el movimiento de cadera y nos fuimos por una noche de pasión Conmigo no hay limitación, solo vive y déjate llevar por la ocasión Le dije serás mía, esa es mi misión Tenemos cinco horas, una noche de pasión Mami, déjate llevar Tendremos una noche de pasión Tú y yo, vive la ocasión Tú dime, a tu camita yo voy Jajajaja Sabes que lo hago, tu cuerpo y mi cuerpo rozando Ella me vio, tuvimos una noche de pasión Con su movimiento de cadera me llamó mi seducción Ella me vio, tuvimos una noche de pasión Con su movimiento de cadera me llamó mi seducción Bueno, ¿qué pasó? Lo sabía mami No te ibas a olvidar De la noche que tuvimos pasión tú y yo Te lo dije En la cama te pongo de cualquier posición Ya pasó mami Ya no es tu turno Ahora la que sigue Bueno, te veo luego Si es que tengo tiempo Jajajaja Jajajaja Gracias.